Señor Presidente de Gaf Parroquial, Rodrigo Papa, por haberme invitado a esta hermosa parroquia, Sandrita Malavet, desde el pueblo originario Kicho de Sarayacu. Estaré compartiendo con ustedes mi música, Talento Amazónica. Espero que lo disfruten de la mejor manera. Al mismo tiempo, quiero presentarles a mis dos bailarinas. Se llaman Ayay Malavet, Sayasanti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!